Hola, amigas, amigos, un gusto saludarles, como siempre, está en juego la poquita o la casi nula credibilidad que tiene el Partido Revolucionario Institucional en el contexto político nacional del país. Un partido que fue todopoderoso en su momento, que nombró presidentes, que tuvo mayorías, que, bueno, se manejó como un bipartidismo que tuvo todo el poder en el país, hoy enfrenta traiciones al interior, y aferrados a una, pues, a votar en contra de una iniciativa de ley que ya de poco sirve a estas alturas, dicen, dice un dicho muy, un refrán muy popular, ahogado el niño tapar el pozo, pues ellos quieren quedar bien con los empresarios, es una realidad que Alejandro Moreno Cárdenas es un potentado, como es la clase política del país, personas a las que nunca les interesó quedar bien con el pueblo de México. El pueblo siempre fue invisible. Bueno, con la validez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la ley de la industria eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad tiene atribuciones extraordinarias. Ahora no será el 46% para el, digo, si pasa esta reforma, les van a dar el 46%, pero de acuerdo a la ley de la industria eléctrica, puede ser mucho menos, y se tendrán que conformar si quieren, y que nadie le va a invertir, permítame dudarlo, cualquier empresario con poquitos centímetros de materia gris quiere ganar. Lo que pasa con el PRI, se está jugando lo poco que le queda de credibilidad en el país. Es increíble ver la falta de congruencia entre el PRI, el PAN y el PRD, que ya no responden a militancia alguna, ni a ideologías, responden solamente al son del dinero y al son de los privilegios que les ha proporcionado el sector empresarial, a saber, por parte de Claudio Gicotenca González Guajardo, peor aún, detrás de ellos está la figura un tanto desgarbada del que fuera presidente de México, Carlos Salinas de Gorta Ari. Bajo esta premisa, el PRI ejerce toda la presión posible porque han empezado a sonar los rumores de traiciones al interior del PRI. Las ha habido todo el tiempo. Solamente cito un caso para que no me diga usted, no, no se habla de lo que no se conoce, no, sí. Le cito el caso de Luis Donaldo Colosio Burrieta, quien fuera candidato del PRI a la presidencia de la República. Y usted defina si hay o no hay juegos de traiciones y de poder al interior. Ya se pusieron, se encendieron los focos de alarma en una votación que puede perder Morena sin problema alguno. Están garantizadas, están garantizadas varias cosas a favor del pueblo de México, por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una de ellas, no aumentan los costos de la luz, incluso pueden ir a la baja. No va a faltar la energía eléctrica, extraordinario. Por otra parte, se deja de subsidiar con 490 mil millones de pesos anuales, solo en subsidios, a los empresarios que presumen energías limpias, pero tienen contratos leoninos. Se terminaron las sociedades de autoabasto y esas que le daban a los OXXOs un bimestre por 200 pesos, o a las orianas, a Walmart, a FEMSA, a LALA, a todos ellos, pues. Entonces, bajo este criterio, pues empiezan a darse los movimientos, previo al día martes 12 de abril, cuando será interesante ver lo que sucede en esa sesión, se va a votar la reforma energética del presidente de la república. Ya no importa tanto la reforma a la industria eléctrica, porque esa, repito, está decidida con la ley de la industria eléctrica, que aprobó o que mantuvo como constitucional y legal, y que incluso la Comisión Federal de Electricidad ya empezó a retachar contratos, a cancelar convenios, a evitar la sangría monetaria a esa Comisión Federal de Electricidad, que fue lo que hizo Peña Nieto y el PRIAN, tratar de exterminarla y llevarse las ganancias. Los PRIistas alertan ante posible traición de algunos diputados en votación de reforma eléctrica. Los miembros de los nombres de tres legisladores han encendido los focos de alerta en la fracción parlamentaria del PRI, Carlos Aiza Damás, Jericó, Abramo y Johanna Hernández. Entre cuestiones de este tipo, el lunes 4 de abril, durante un acto en la sede nacional del tricolor del PRI, a la que acudió casi toda la bancada y en la que el líder nacional de esa fuerza política, Alejandro Moreno, anunció que por convicción partidista y lealtad a México, el voto del PRI en la Cámara de Diputados será en contra de la iniciativa de reforma eléctrica, presentada por el Ejecutivo Federal. Recientemente los diputados de Moreno dieron a conocer que aceptaron nueve de las doce propuestas presentadas por la coalición Va por México, que integran PRI, PAN y PRD. O sea que no tienen para dónde correr, hombre. Se les aceptaron nueve de doce puntos. Lo que queda claro es que no les interesa ni siquiera negociar. Ahora bien, hay una presión enorme por parte de los líderes PRIistas, Alejandro Moreno Cárdenas y el propio presidente de la Junta de Coordinación Política, Rubén Moreira Valdés. Aseguran, pues, que ellos van a darle atrás a la reforma. No hay problema, ya no pueden hacer nada. Están desarmados, no pueden meter más presión. Es más, no hay negociación que era lo que querían. Querían Hidalgo y querían Oaxaca, los angelitos. No, pues, se toparon con un presidente que les dijo, vamos a esperar a ver qué pasa. Hasta el último momento, estiraron la liga y salió la jugada. La jugada fue la aprobación de la ley de la industria eléctrica y Alejandro Moreno Cárdenas, con toda su presión que puede meterle al grupo parlamentario, pues, ya es irrelevante. También van a votar en contra del litio, pero no importa. El presidente de la República está listo para enviar una iniciativa de reforma a la ley de minería. Y no se requieren las dos terceras partes. La mayoría simple es suficiente para obtener la aprobación y que el litio sea propiedad de la nación. Dice Alejandro Moreno Cárdenas que confirmó, confirma que asistirá puntualmente, puedes contar con ellos. Saludos, sentido de mi voto es público y ha estado en todos los medios. No en todos, lo reitero, votaré en contra. Confirmo, asistiré puntualmente. Yo no sé si de veras vaya, pero si vota en contra también ya no es relevante. Toda la presión ha estado, toda la presión ha estado en ese contexto. El mismo dirigente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdés, habló de los doce puntos que como propuesta que presentaron. El PAN, el PRI, el PRD, ahí los tiene. ¿Qué dijo? Presentamos a ustedes doce puntos que nosotros consideramos mejora en nuestra legislación, la legislación que se ha aprobado a lo largo de muchos años. Esa misma que aprobó Adolfo López Mateos y que se ha ido mejorando. Tiene puntos centrales como el hecho de reconocer que al paso del tiempo algunos empresarios han provocado distorsiones en lo que se planteó originalmente. Tiene puntos importantes a mejorar como el hecho de plantear en la constitución la transformación de toda la industria eléctrica hacia un modelo limpio, seguro y barato, porque nosotros queremos que esté en la constitución. Tiene como lo anunció nuestro amigo Luis Espinosa Cházaro, un componente de justicia social, que es el hecho de que aquel segmento de mexicanas y mexicanos que tienen pocos ingresos, tengan garantizado el abasto de electricidad. Tiene el componente importante de querer fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Nosotros, si tiene que quedar claro, no queremos que desaparezca. Bueno, ya es el rollo, el choro mareador de político de Rubén Moreira Valdés, vea las caras de los coordinadores Luis Espinosa Cházaro y el otro del PAN, que no se me no sé, no me acuerdo cómo se apellida. Estos son los que ejercen toda la presión y sin embargo, pues dentro de la misma fracción del grupo parlamentario del PRI, hay desacuerdos, hay jaloneos, hay intervenciones políticas que no le dan la razón a Rubén Moreira y Alejandro Moreno Cárdenas. Ambos han pretendido mantener durante todo este tiempo, a como dé lugar, la cohesión de su grupo parlamentario. Los diputados y diputadas no son todos, pero una buena parte de ellos no estaría dispuesto a votar en contra de la reforma energética. Si fuesen un poco más inteligentes, se darían cuenta que les iría mejor con el 46% del mercado eléctrico. A los empresarios privados, a los que tanto mencionan de las energías limpias, ¿cuál limpias? Si son ciclos combinados, utilizan gas natural, es decir, arrojan contaminantes al medio ambiente. La energía eólica, la que se produce por turbinas con el aire y la fotovoltaica con celdas solares, es un mínimo de lo que se tiene actualmente en la producción de energías. De hecho, es la Comisión Federal de Electricidad, y quedó claro en los foros de Parlamento Abierto, que el mismo PRI propuso y que se llevaron a cabo en la Cámara de Diputados, que es la Comisión Federal de Electricidad la que tiene más energías limpias, sobre todo las hidroeléctricas y las geotérmicas. O sea, son de lo más limpio que hay, la nuclear incluso. Pero, pues, nos quieren vender otra idea. Se quedan solos y se juegan, pues ya queman su último cartucho de cara a una iniciativa de reforma que puede pasar o puede no pasar y no sucede nada. Se les acabó el tiempo de la presión, se les acabaron las opciones de poder querer torcer la mano del gobierno federal de la cuarta transformación, porque la Suprema Corte de Justicia tuvo cuatro ministros que están conscientes de la necesidad de darle a la Comisión Federal de Electricidad las herramientas jurídicas necesarias para evitar el saqueo descomunal de empresarios que tratan de imponerse a la misma ley del país. Bajo este criterio, Rubén Moreira y Alejandro Moreno Cárdenas, pues, podrán estar ahí, incluso podrán votar en contra, pero ya no van a lograr ningún objetivo. O sea, pueden echar abajo esa iniciativa de ley. Luego se presenta una una iniciativa de reforma, así lo la jugada la dio a conocer el propio presidente. Si rechazan esto, entonces presentaremos una iniciativa de reforma a la ley de minería. Y ahí establecemos que el litio es un mineral estratégico para el país. Con eso no se requieren las dos terceras partes, solamente el cincuenta por ciento más uno, y eso lo tiene Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde. Con eso queda protegido el litio. Lo de la Comisión Federal de Electricidad, eso ya está definido. Ya lo demás es grilla lo que hacen. Y que está muy mal la Suprema Corte, y que los ministros, y que pues qué querían, si fueron cañonazos, hombre. Ahora el PRI se juega, pues el PAN tiene casi nada de credibilidad igual que el PRI. Es el PRIano. El PRD de plano, pues navega con banderas desplegadas hacia donde le hagan caso. Que eran de izquierda, no son de izquierda, no son de derecha, están como la célebre India María, no son de aquí ni de allá. Pobrecillos andan en ese deambular por la vida política del país, buscando unas migajas de reconocimiento que no logran obtener. Y el PRI, aquel partidazo que fue amo y señor de este país, ahora quema sus naves por una causa perdida. Rechazar la reforma eléctrica, la reforma energética que se debate el próximo martes, ni siquiera les dará credibilidad, más bien los expondrá en su justa dimensión. Un grupo de políticos, politiqueros, que se han dedicado a medrar con el erario público y con las empresas del Estado mexicano. Y no es nuevo. Esto inició desde Miguel de la Madrid, lo consumó en cierta medida Carlos Salinas de Gortari, lo afianzó el propio Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox dio su aval, igual sucedió con Felipe Calderón y Peña Nieto a través de cañonazos en la Cámara de Legislación, en el Congreso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, logró sacar adelante una reforma energética que, les guste o no, hoy está en retroceso, se acabó. No existe más la reforma energética de Peña Nieto. ¿Con qué van a salirle a sus patrones? Que son con los que quieren quedar bien. ¿Cómo los van a convencer? Si ya se validó constitucionalmente la ley de la industria eléctrica y con eso se les acabaron los contratos leoninos, las sociedades de autoabasto y se empieza a regular el mercado de forma ordenada. ¿Les es difícil entenderlo? Se lo explico a usted para que sepa de qué hablo. Se juegan el poco futuro político, el PRIAN, y queman sus naves por una causa perdida. Vamos a esperar el martes, pero esto ya es mero trámite. Amigas, amigos, están informadas, informados. Yo regreso con más, con más información.